¡Hey! ¿Cómo están mi gente? Bienvenidos de nuevo al canal de NIDROSW. Hoy como invitado, como bien lo pone ahí, M8 Competition Carbon Core. Es una edición muy especial. Carbon Core significa que tiene como la Audi, la Performance Parts o como, por ejemplo, la Mercedes que tiene la Brabus, que es un tuner especial, que son partes, componentes que ellos usan para sus coches más deportivos, la línea más alta. Bueno, vamos hablando un poquito de este precioso M8 2020-2021. Es uno de los coches más potentes de los coupés, más rápidos del mundo, 3,2, no hay rival en ese sentido. El AMG GTR está detrás de él, como por ejemplo la Paganis Honda Tricolore también está detrás de él. O sea, es un coche de 4,4 de cilindrada, ¿vale? Y estamos hablando de 625 caballos y unos 750 Nm, ¿vale? A continuación vais a ver el test en autobahn de este coche. Pero ante todo, me gustaría contaros que dejar vuestros comentarios, seguirme también en el Instagram como NIDROSW, ¿vale? Y porque ahí voy actualizando los Reels y las fotos que estoy haciendo de los coches, cuál va a ser los siguientes y todo eso. Y por supuesto, claro que sí, abonaros a este canal, ¿vale? Y darle a like si os ha gustado el review. Bueno, al grano, vamos a empezar. Vamos a empezar por esta parte, por este frontal precioso que tiene este M8 Competition. Frente al M850, si no has visto el vídeo, ahí arriba te lo dejo para que lo puedas ver. También que lo tuvimos el gran coupé M850i, pero nada que ver con esto. Esto es un coupé, pero de aceite muy completo, muy rápido y seguimos. Bueno, pues tiene esas tomas de aire que son una preciosidad. A mí me encantan, me encantan un montón. Bueno, luego también tenemos estas llantas en 21 pulgadas, ¿vale? Y es una maravilla. Frenos en, frena súper bien el coche, discos perforados adelante y atrás y como bien lo sabéis, pues todos los BMW fans, pues las ruedas de atrás son mucho más anchas. Bueno, vamos a pasar para el interior de este coche y os voy contando cositas, ¿vale? Primero, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Ahí tenemos la memoria de los asientos y tiene un equipo de especial de sonido Bounders & Wilkins, que solamente este equipo de sonido vale como unos 5000 euros, ¿vale? Pues aquí tenemos detalle como el M8 Competition Carbon Core. Eso significa que el techo es de carbón, esta parte del alerón también es de carbón, parte del difusor también es de carbón de este coche y vamos a pasar al interior del coche. Bueno, el interior no hay mucha diferencia como en el M4 Competition o también como en el M5 que también va a venir a este canal, lo vamos a tener como invitado. Esta parte también es de carbón, esta parte también es de carbón, o sea, tiene un montón de detalles. Como siempre, la pantalla que está usando la BMW que es digital, de aquí te puedes configurar el coche como más te guste, ¿vale? Y también tenemos aquí estos tres botones que lo podéis ver vosotros también, el M Mod, Setup y los topos de escape que van abriendo las válvulas para el sonido y todo eso para que sea más deportivo. Palanca de cambio muy chiquitita, muy chula, con su costura en los colores típicos del M Power, ¿vale? Aquí tenemos un poquito de espacio con una lucecita de LED, aquí tenemos una toma de USB, mucho espacio atrás no hay, ¿vale? Es para los niños, un adulto aquí no te cabe, es un coupé, mucho espacio adelante, mucho moro, también el coche te sientes como muy encogido y es que es una maravilla. El volante es típico del M, no sufre ninguna diferencia frente a un M normal, solamente estas palancas que son la M1 y M2, que eso significa las formas de conducir que te lo puedes tú mismo en un momento dado personalizar de alguna manera. Bueno, entonces lo vamos a arrancar, lo tenemos ahora mismo, ¿vale? Lo tenemos en Sport Modus, en M-Mod, ¿vale? Y lo vamos a acelerar un poquito para que escuchen vosotros también el sonido. Y es que estas son las las fárvulas que están abiertas en este tipo de coche, que la verdad que suena súper, súper chulo. Como os dije antes, bueno, en la parte de atrás, también de aquí el asiento en un momento dado, se va solo para adelante. Bueno, aquí tengo la bote mía de agua y ya tengo el hoodie atrás y también me gusta mucho el detalle que tiene desde aquí, la costura de los cinturones y todo eso. Como podéis ver vosotros, tampoco. No hay mucho espacio atrás, no puede entrar una persona, solamente está hecho diseñado para los niños. También este detalle de M8, que por la noche refleja un montón, miradlo como se está levantando para arriba, para abajo, en función de la altura que tengas. Bueno, como os iba a comentar, también en el maletero no tenemos, no tenemos mucho, muchísimo espacio. Te caben las maletas, pero lo tenéis que meter hasta fondo. Y aquí tenemos la cámara para la visión de atrás. Cerramos también el maletero. Y bueno, como podéis observar vosotros también, este tubo de escape que es una, es una maravilla. No sé, a mí me encanta. Con esos escape súper gordos, los frenos también. Es que son un diseño súper, súper, súper mega chulo. O sea, te quedas muy enamorado de este coche en vivo, es muy performante, muy rápido. Hay que tener un poco de experiencia, o sea, un poco de experiencia, unos cuantos años digo, ¿vale? Para poder llevar este coche, porque este coche es una, es una bala directamente y no está hecho para, para cualquier persona. Bueno, vamos abriendo el motor y vamos a hablar de, también del, es que el consumo, no sé, para este tipo de coche 4,4 V8, yo creo que ya es una cosa que no vale la pena hablar, porque en el momento que te gastas en este coche, por ejemplo, que es el Pro Competition Carbon Core, ya cuesta directamente 220.000 euros su, su precio, ¿vale? Es que yo que sé, ya no puedes hablar de este motor. Mirad el motor, con dos filtros V8, 4,4, muy performante, por favor, mirad este vídeo hasta el final, porque os vais a divertir un montón y vais a ver también el Asphalt View, ¿vale? Que es muy, es muy diferente. Muy elástico, muy rápido, el coche está limitado a una velocidad, ¿vale? Una pena, pero en un momento dado sí que lo puedes dejar, sacar el límite de velocidad y dejarlo hasta los 330 kilómetros por hora que este coche seguramente te lo, te lo, te lo vaya haciendo. Así que nada, con este View os dejo para, para la conducción de prueba en autobahn de este precioso M8 Competition Carbon Core 2000-2021, es uno de los CUPES más rápidos del mundo y bueno, pues desde aquí ya pasaremos directamente en la conducción de autobahn de este coche. Bueno señores, y aquí estamos con esta precioso BMW M8 Competition de 2020-2021 con un motor de 625 caballitos, 750 Nm, ¿vale? Y es un coche, con un motor de 4,4 V8 Biturbo. Así que nada, de aquí tenemos los modus, lo vamos poniendo en M-Mod, como podéis observar vosotros también, el coche ya está preparado. Supuestamente, en teoría, este coche está haciendo 3,2 de 0 a 100, así que lo vamos a, lo vamos a probar, ¿vale? Empezamos 3, 2, 1. Ya estamos encalzando, ya directamente los 200 km por hora, pero en 0, vamos a intentar a ver lo rápido que va este coche. Es brutal. Tiene un par de Nm que vas volando. Es como una raqueta, señores. Es brutal. Es impresionante. Tengo acelerando de nuevo. Muy buenos frenos también, cara de destacar en este coche. Es normal, es un competition, no es un M8 de serie, desde, con su precio a 220.000 euros, es un coche bastante caro, pero bastante performante, que, bueno, se puede usar tanto a diario como en un circuito de carreras, pero sin problemas. Si a luat-o curba. Tala-lala-lala-lala-lala. Aia se nu umblu. Cum de s-a intrat asta? Nu știu, 2 pa car. Menul de aici. Asa. Ai vazut? N-am umblat. N-am. bueno en esta pantalla nos he contado aquí también tenemos la presión del turbo el par de newton metros vale y en la presión del aceite y la medición de la fuerza g en el centro así que nada le vamos a lanzar a otro lounge a ver con relación al coche madre mía como va vaya avionaco vaya avionaco señores es que es brutal una fuerza tremenda 3 2 3 2 ¿1 2 3 3 2 así que desde aquí señores desde parado ya otro launch le vamos a lanzar en especial para vosotros vale 3 2 1 y aquí ya se va cortando la gasolina el coche está limitado 260 kilómetros por hora pero aún así es una es una maravilla bravo bmw por el trabajo que habéis hecho o sea un súper coche precioso desde luego muy buen sabor de boca tracción a las cuatro ruedas es una es una maravilla y bueno desde aquí otro launch y es que ya estamos a doscientos así que nada señores espero que os ha gustado el review de este precioso m8 competition de niros w suscribiros a este canal dejar vuestros comentarios seguirme también en el instagram como niros w y nos vamos a ver en el próximo review de niros w chao chao y y Gracias por ver el video.